El Ayuntamiento de Ciudad Valle se ha dado a la tarea de apoyar a los familiares de quienes fallecen de coronavirus y que no tienen la manera de brindarles sepultura. La Dirección de Panteones Municipales informó que tienen la indicación de ayudar a deudos de quienes mueren por COVID-19. Las fosas en todos los cementerios del municipio se realizan cumpliendo al 100% las normas y protocolos de la Secretaría de Salud y de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Destaca que el Protección de Salud impartió pláticas sobre cómo se realizan las inhumaciones, por lo que no existe ningún riesgo, igual que cuando alguien fallece de cáncer, de un infarto o de cualquier otra enfermedad. En los panteones de las colonias Hidalgo y Estación, así como el de los abuelos, no hay riesgo para la salud de las personas que acuden porque los cuerpos van embolsados dentro del ataúd, puntualizó. Con imágenes de Sergio Compeán, información de Darío Almazán, el Mañana Multimedios.